En el Deportes 4 me gustaría saber cómo has vivido todo este proceso de la salida de salvo del club, como persona que llevas muchos años en el club y de hecho has llevado el brazalete, capitán. Pues bueno, intentando llevarlo con la máxima naturalidad. El fútbol es un deporte que es así. Lo que es más importante y tiene que prevalecer como prioridad es el club. El club sigue, que es lo más fuerte, lo más importante para todos. Y al final el fútbol, pues bueno, es como los jugadores. Muchos pasan aquí muchos años, pero otros pasan poco tiempo y el fútbol es así. Lo más importante es la base, es que seguimos mucha gente del año pasado. Seguimos siendo un equipo muy fuerte y al final yo creo que lo más importante es el club, es la base y es que todos sumemos. Felicidades por la renovación. Yo quería preguntarte si el hecho de que ya se haya acabado el culebrón este que se ha alargado muchos meses, ¿te da un plus de tranquilidad para los próximos cuatro años y sobre todo te sientes más fuerte todavía? Sí, muchísimas gracias. Sí, pues bueno, se ha tardado, ha sido lento, pero al final yo creo que las dos partes hemos quedado muy contentas, muy satisfechas. Y para nada, creo que en el deporte, en el fútbol, en el élite no te puedes relajar, no te puedes acomodar y el año que viene es temporada nueva. Valencia tiene que crecer y yo personalmente voy a intentar ayudar al equipo, al entrenador, a mis compañeros en todo lo que pueda. Hola, buenos días, Dani. Ignacio de Diario de Mestalla. Ayer fue el primer día de una nueva temporada. En primer lugar, quería que me valoraras en el plano personal tu rendimiento del año pasado y luego, como capitán, ¿qué esperas para este año, para esta temporada? ¿Cuáles son los objetivos del equipo, eso en general? La verdad es que la temporada pasada para mí fue una temporada muy buena, muy bonita. En primer lugar, participé en muchísimos partidos, fui protagonista en muchos y me sentí importante, la verdad. A nivel personal, yo creo que a nivel de goles ha sido la temporada que más goles he hecho, que han hecho para que el equipo esté luchando por entrar en la Liga de Campeones, que al final es lo importante, ¿no? Pelear, hacer una unión para que al final el equipo de Valencia esté donde se merece. Y respecto a esta temporada, pues, por supuesto que con muchísimas ganas, con mucha ambición y al poder ser posible, ¿por qué no?, mejorar lo del año pasado. Yo creo que hicimos una gran campaña, una gran temporada, pero yo creo que el fútbol de élite y nosotros tenemos que tener nuevos retos, nuevas ambiciones y está claro que tenemos que intentar mejorar lo del año pasado. Hola, Dani, Julián Burgos de ASS. En estos primeros entrenamientos no se están viendo demasiadas caras nuevas, pero sin embargo sí que estáis prácticamente el 100% del grupo del año pasado, incluso muchos de ellos renovados por muchos años, como tú. ¿Crees que ese aspecto de tener el mismo grupo consolidado puede hacer que el equipo crezca todavía más este año? Sí, yo soy de los que piensa un poco así, ¿no?, que la clave es un poco mantener la base. Sí que es verdad que todos los años hay, pues bueno, alguna baja, alguna alta y el fútbol es así, todos los equipos lo tienen y, bueno, es lo que hay. Pero yo creo que lo más importante es eso lo que tú has dicho, tener un poco la base del equipo, que ya está adaptado un poco a la ciudad, al equipo, que sabe lo que el entrenador quiere y yo creo que es muy importante y lo estamos consiguiendo. Dani, Radio Sport, Samuel Subiela, quería preguntarte sobre el tema de los fichajes, cómo estás viendo la organización de los fichajes, jugadores jóvenes con mucha proyección y cómo puede afectar eso de cara a la previa de Champions. Gracias. Bueno, pues yo creo que, ya lo he dicho ahora, que siempre va a haber altas, siempre va a haber bajas. Yo no soy quien para mejor responder si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Al final el míster sabe lo que quiere y es el que un poco decide. Pues bueno, al final yo creo que gente joven con muchas ganas, con mucha ambición es importante, ¿no? Y ya digo que toda la gente que venga, todo el futbolista que venga al equipo, que venga, si viene con la mentalidad de aportar, de ayudar y de crecer y de poner a Valencia donde se merece, por supuesto que bienvenido sea. Bueno, la verdad es que mi techo y el techo del equipo no sabemos cuál es. Lo bonito de este deporte es eso, ¿no? Que cada día tienes algo que aprender, cada día ves algo nuevo o cosas que no debes hacer y ya digo que cada día tienes que crecer un poco más, tienes que ser mejor futbolista, mejor persona y yo creo que no en mi caso ni en el caso del Valencia, del equipo en general, yo creo que en el caso de todos nunca se sabe dónde está el techo de cada uno. Buenas, Dani. Javi Lázaro de Radio Marca. Quería preguntarte por la renovación y por lo larga que se ha hecho. No sé si has llegado a dudar de que se pudiese firmar, de que se pudiese ampliar ese contrato porque tú tenías la intención de seguir aquí, ¿no? Sí, yo sí que verdad que ha sido largo, pero yo siempre lo he dicho, he sido sincero y he dicho las cosas como las pensaba. Mi primera opción y lo primero que yo quería era quedarme aquí por mi situación personal, por mi situación en el equipo, en el fútbol, porque estaba francamente bien, a gusto en la ciudad, con mi mujer, era todo perfecto para mí y la primera opción siempre ha sido quedarme aquí y por eso he estado peleando hasta el final, hasta que al final lo he conseguido y la verdad es que estoy muy feliz y muy contento. Phil Neville, uno de los referentes en la historia del fútbol en los últimos años. ¿Cómo lleva un futbolista que tenga a Phil Neville diciéndole cosas? Bueno, es una experiencia bonita, él ha venido a trabajar, ha venido a ayudar y bueno, pues tenemos la suerte de que él ha jugado en grandes equipos, que ha jugado la Champions, que ha jugado partidos muy importantes y está claro que su veteranía, sus conocimientos en los partidos, en los entrenamientos, los consejos que te pueden dar, yo creo que es fantástico. Hola, buenas Dani, Luis Barrachina de la cadena SER. ¿Has visto algún jugador del filial con suficiente potencial como para quedarse en el primer equipo y además, en caso afirmativo, ¿podrías ver a lo mejor que la solución no es tanto fichar sino tirar más de la cantera? Bueno, yo... está claro que todos los años salen futbolistas de la cantera y triunfan en otros sitios, muchos suben al primer equipo como el caso mejor de Jordi Alba, de Gallá, de Juan Bernat y acaban en... bueno, Gallá por suerte está aquí con nosotros pero si no, están en Barcelona, Bayern de Múnich que son equipos, de los mejores equipos de Europa quiere decir que la cantera del Valencia es una de las mejores canteras que hay y por supuesto que claro que hay madera son jóvenes que tienen que trabajar y que tienen que esperar la oportunidad que seguro que les llegará Lo he demostrado el año pasado es de los mejores centrales del mundo no sé qué decirte, yo creo que no es una pregunta para mí yo te digo lo que yo pienso y lo que pensamos yo creo casi todos dentro del vestuario De Antena 3, Cristina Aguirre ¿Cuál es tu valoración también del posible fichaje? Si no se ha fichado ya, Bacali Bueno, es un futbolista que es muy rápido Nosotros, nuestra parte... mucha parte de nuestro juego es la velocidad, el contraataque y al final nos puede ayudar muchísimo Yo solo pido que venga con ganas, con ilusión, con ambición y con ganas de ayudar al equipo y de darlo todo por el equipo que al final es lo importante Dani Cuando empieza una nueva etapa uno siempre piensa en ser optimista ¿El capitán del Valencia se ve levantando un título este año? Bueno, yo creo que todavía es muy temprano para esto Ojalá, ojalá, quiere decir que las cosas hubiesen salido muy bien Pero yo te digo que ahora es momento de trabajar de ponerse a tono de lo que no nos gusta realmente no nos gusta la pretemporada casi a ningún futbolista pero bueno, yo creo que es lo que toca y es hora de trabajar, de ponerse en forma para luego poder luchar por levantar algún título ¿Y dentro de ese optimismo se ve el capitán del Valencia en la Eurocopa del año que viene? No, la verdad es que no me lo planteo porque no he tenido todavía la suerte de poder ir pero ya te digo que yo trabajo cada día para ayudar a mis compañeros para ser mejor persona, para ser mejor futbolista y si luego tengo la suerte y me dan la oportunidad de ir la verdad es que sería, pues bueno otra meta en mi carrera, otro sueño cumplido pero ya te digo que no me obsesiono intento centrarme y si viene esa oportunidad la verdad es que encantado Me encontraba muy bien y está claro que en el futbol ya he dicho antes que no vale acomodarse no vale relajarse porque si no pues bueno, no acabas ayudando y al final hay que ser ambicioso sí que es verdad que el año pasado hice 12 goles que es muy complicado pero bueno, es un reto en mi carrera es una cosa más que voy a tener ahí y que por supuesto voy a intentar batir ya no es mejor meter 12 goles sino intentar jugar mejor intentar ayudar más a mis compañeros al entrenador y intentar, pues bueno que al final Valencia esté donde se merece y sobre la otra pregunta pues sí, soy capitán pero yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer todos somos importantes el año pasado se demostró que siendo un equipo joven en los momentos difíciles cuando parecía que o se dudaba mejor de que éramos un equipo joven de que el Sevilla pues era un equipo más más maduro que había jugado partidos más importantes nos estábamos jugando mucho parecía que que no íbamos a conseguir ese cuarto puesto y yo creo que el equipo sacó mucha casta sacó fuerza de donde no las había en momentos muy complicados y se demostró que siendo un equipo joven también sabemos a jugar partidos de alta de alta concentración y de muy alto nivel